Estoy esperando el otoño Para bailar descalzo, desprolijo de encantos Es lo que más me importa Y los años pasarán volando como tortugas Te estoy esperando en el metro Que nos separa de nuestros paisajes eternos Bajo un acuerdo tácito Y los años pasarán volando como tortugas ¡Gracias! 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 Y el tiempo me dará la razón ¡Gracias! 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 Poderá Smita para empezar a la介紹 ¡Gracias! Leo Saavedra Que colaboró montones Con quien grabamos El primer disco en la guessedita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo!